...en el canal, tanto en La Señal como en América, y vamos a charlar de todo, por supuesto, con Mario. Me interesa mucho escucharlo hablar porque lo miro a la mañana y tomo una posición desde un lugar que es bastante poco común, que es el sentido común. Así que vamos a charlar en una jornada otra vez complicada, en donde el espacio público vuelve a ser el lugar de disputa. Ayer hablamos del tema de los metrodelegados. Escuchaste recién con Luis Majul y antes con Eduardo Feynman lo que puede llegar a pasar con el tema de los subtes. Y hoy se cumplió otra vez la estadística que llevan adelante un grupo de científicos, que es que hay tres piquetes por día en la capital federal. Voy de vuelta. En cada uno de los 365 días, en promedio, hay tres piquetes. Claro, los fines de semana hay menos, por lo cual en la capital federal puede haber seis, siete, ocho cortes de calle o de algunos de los lugares públicos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué piensa el gobierno sobre este tema? Hace no mucho, el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo aquí en la entrevista y decía esto. ¿Puedo hacer un lugar? Uno de los chicos en maquillaje recién me dijo, bueno, ¿quién viene? Rodríguez Larreta. Me dijo, ¿le puedo decir que estoy hinchado las pelotas de los cortes de calle? ¿Estás hinchado las pelotas de los cortes de calle? Por supuesto, yo coincido, yo estoy con la misma vulgaridad, yo también estoy hinchado las pelotas de estas cosas, yo ando por la ciudad como decís todo el día, a veces me pasa que me quedo clavado, por supuesto. Y estoy hinchado las pelotas de los cortes de calle y estoy trabajando mucho para ir reduciéndolos en su cantidad y en el impacto de cada uno, pero por supuesto que me parece una injusticia terrible con la gente que labura, que circula, así como el derecho a manifestarse también es un derecho a transitar por la ciudad, que se vulnera con esto. Sí, por supuesto, coincido con el chico de maquillaje. Bueno, esto decía Horacio Rodríguez Larreta. Ayer él tomó una decisión, no era un corte de calle, pero sí la interrupción de un servicio público esencial, como es con los subtes. Hoy recibió una denuncia penal. A mí me parece que de una vez por todas nos tenemos que poner de acuerdo qué queremos en la sociedad. ¿Queremos una serie de reglas que hay que respetar y que si no las respetaste no es una consecuencia o no queremos más reglas? ¿Qué es posible? Eso suele llamarse anarquía o que el más fuerte decida qué es lo que puede hacer. Si queremos esto último, es una opción. En lo personal no la comparto. Pero después es llorar en la iglesia. Porque muy probablemente vos que estás en casa no seas el que más fuerza tiene para imponer una determinada decisión. Entonces tenés que someterte a lo que deciden otros. Cortar una calle, y vos me vas a decir, no es lo mismo que hoy la marcha federal docente que 25 personas que están cortando la calle por una decisión menor. ¿Sabés qué? El concepto es el mismo. La excepción no puede ser tomada como regla. En nuestra ciudad, por lo menos en la capital federal, en nuestro país en general, la excepción es la regla. Entonces miramos una parte por el todo. Si el jefe de gobierno decide desalojar a un conjunto de personas que toman las vías, se meten en las vías de un subte, o desairan. Ayer aprendí un verbo nuevo aquí, desairar. Desairar es quitarle el aire a las puertas del subte, que hace que no funcionen por un sistema de seguridad. Entonces, si desairar y cortar una calle es legítimo, no le pidamos al jefe de gobierno otra cosa más que haga esto que está haciendo, que es de periodista, que dice, como cualquiera de nosotros, estoy hinchado las pelotas de que corten las calles. Ahora, si yo al jefe de gobierno le pido que tome alguna decisión, que es utilizar la fuerza de represión legal, ¿alguna vez va a empezar a quitarle términos, quitarle un sentido a los términos? El código penal dice, el que matare a otra persona será reprimido con una pena de 8 a 25 años. ¿Está mal reprimir con una pena de prisión a alguien que comete un homicidio? ¿Es ilegal? ¿Es fascista? ¿Es del proceso utilizar este sentido de la represión? Bueno, la persona que interrumpe una calle, ilegitimamente, o que toma el subte, también tiene una sanción, porque hay una regla. Salvo que, insisto, decidamos que no hay más reglas. Hoy me parece que este es el debate. Y el día de hoy, que fue muy difícil, muy difícil otra vez, porque genera mucha irritación en un contexto muy difícil, de aumento de precios, de paritarias que no se discuten, de llegada de las boletas del servicio público del gas, etcétera, etcétera, me parece que también es bueno sentarnos a discutir qué cosa queremos. No se puede todo. Hay un estupendo analista, que es Gabriel Rolón, que dice, una de las frases que más me representa es, en la vida no se puede todo. O queremos un sistema con orden y consecuencias, o queremos lo otro. Claro, en cada uno de los casos hay derivaciones. No se puede reclamar que haya orden si no queremos que haya reglas, y no se puede reclamar que no haya consecuencias si las hay y si las respeta. Ya lo recibo, Mariano. Bueno, ¿qué haces, señor? Qué gusto verte. Igualmente para mí. Gracias, Luis. Le ves más que tu esposa. Sí, sí, sí. Lo estamos viendo muy seguido, por suerte. Sí, señor, es un gran gusto. Por suerte, igualmente para mí. ¿Estamos bien? Qué editorial. ¿Arrancamos? Sí. ¿Qué haces? Te pongo los zapatos Rodríguez Larreta. ¿Qué haces? ¿Mandás a la policía al subte? Sí, no, no, el subte no se puede, ya es mucho, ¿no? Metro delegados, pues son todos metro delegados, no es un solo delegado, son 200.000 metros delegados. Yo siento que ayer pasaron a un lugar de combate fuerte, ¿viste? Ya meterse con las vías, tomar los trenes y demás. Pasa que ellos tienen una pelea que no es contra el gobierno ni con nada. Ellos tienen una pelea que es contra su gremio, los que los nuclea, que los dejaron afuera, le hicieron una doble Nelson, le hicieron una jugada, tic, y después cuando ganaban la selección de vueltas, los corrían al gordo Segovia, le decían, este gordo lo comemos, y quedó ahí, y ahora el tipo quiere personería, quiere personería, y se pone heavy. Yo lo entiendo, lo entiendo porque es como vos tener un representante que te va a pelear cosas que vos no querés, ¿entendés? Los tipos tienen a la UTA que los representa y ellos no quieren que los represente. Entonces es una pelea que es inerta hasta que no se vuelvan a reunir. O que los corran, pero siempre paga lo mismo. Mi tía la sube, mi hija que va a la facultad, la gente de a pie que gana muchísimo menos que ellos, que no tienen ni representación gremial ni nada, porque la mayoría trabaja en negro, y se tienen que tomar el susto y tienen que salir a la calle como hormigas, desesperados a ver quién se sube primero al colectivo. Son imágenes muy feas, muy, muy, muy feas. Te digo la clásica porque me imagino que estás sometido a la dictadura de las redes y lo que pasa y etcétera. Facho, estás mandando la cana para un laboratorio. No, yo hoy hablé con Pianelli, que es un pícaro y es un tipo que es muy hábil para declarar, por eso está corrido, viste, que la cara la pone Segovia, pobre gordo, que me cae 150 puntos. Pero está haciendo un trabajo político y ellos se quieren colocar políticamente. Son trozos bien definidos y van y son difíciles, pero no son malos, viste, no son mala gente. Lo que pasa es que utilizan cosas que dejan a la gente en el medio, viste. Entonces no hay posibilidad de solución. A mí no puedo creer lo que estamos viviendo, te lo juro, con el tema de los piquetes. Fuera de juego. No pasa en ninguna parte de la galaxia, viste. Un tipo todo tapado, con dos palos, se ponen diez, tru, y acá no pasás, y si pasás te rompo. Hacelo en Uruguay. No en, no te estoy diciendo, en Alemania y menos en Rusia. Hacelo en Artigas. Andá parate con un palo tapado, sí, sí, ahora acá no pasás. Pero te sacan de la patada, se en el culo. Viste, acá pasan cosas que no, no, yo qué sé, ni en Río de Janeiro te matan por un celular. Te lo roban, bajan las pirañas, te lo sacan, hasta tiran y salen corriendo, pero no te matan, viste, por un celular, cuando bajan a la playa de la favela. Es que acá pasan cosas que son inusuales, viste, son inusuales. No, no, es la ciudad más heavy que a mí me ha tocado transitar, de dejar, de peso, viste, de estar, ¿entendés? Y mirá que uno viaja y todo, y Buenos Aires, puta, es, tiene una, tiene una, tiene una carga muy, muy, muy fuerte. Tiene una carga fuerte. Decía los últimos días cuando nos vimos el domingo el programa, si estás, ¿estás ilusionado? Estoy desconcertado. Estoy desconcertado. Yo soy muy de la ancha avenida del medio, viste, a mí, a mí el tema... Soy masista. ¿Viste que te... Sí, sí, sí. No sé por qué... Eh, que digan lo que quieran. Yo soy de la ancha avenida del medio. A mí me, no me gustaba tanta rosca política, tan politizado, todo enroscado con planes, con cosas, viste. Vos votame y yo te hago. A mí me gusta, vos haceme y yo te voto, viste. Yo soy mucho más gitano con esas cosas, viste. Vos haceme, haceme la ruta y yo te lo voto. Viste, no es. Si vos me votás, yo te hago la ruta, viste. Y te saco el documento y te hago, eh. No, no, vos votame y vas a ver cómo yo te... Viste, no me... Esas... Esas prebendas, esas cosas de populismo no me gustan. No me gustaban. Para nada. Soy arraigame peronista, viste. Tengo un peroncho adentro fuerte. Pero también quería un país normal, viste. Uno se da cuenta cuando viaja, cuando se mueve, como era antes, viste. Que no, no, esto no es normal. Esto no es normal. Pero digo, para que me quede... Hay asado el domingo lo de los Iudica. Sí. Tenés que invitar a uno, a Cristina o a Macri. A Macri. Lo conozco. Yo qué sé, lo conozco. Lo conozco, lo... ¿Te das cuenta qué? Es más fácil que la tabla del dos, Macri. O sea, Macri logró en la campaña hacer unos morisquetas, en que estás convertido a Neri. Eso hizo una dura maravillada, es extraordinaria, pero más o menos. Macri es... Macri es un tipo que tiene una quimera de hacer de esto Suiza y no... Y para hacer... Para hacer de esto un país normal, tenés que tener otras cosas que él no tiene. El roce político, saber negociar, ¿viste? Saber negociar con Durán Barba solo no se puede. No se puede porque Durán Barba te puede hacer ganar una elección. Pero cuando se termina la alegría, cuando te falla una pata que es importantísima, que yo te juro que ahí está mi desconcierto. Nunca pensé que le iban a errar tanto en la economía. Si en la política pensé que los kirchneristas en tres meses le metían tres bombas de tiempo, se le metía a Kicillof y venía Cosi y después Cristina en la puerta de los tribunales, desde ahí va esto y digo, uy, qué difícil la van a tener. Pero salieron bien del CEPO, salieron bien del CEPO, pero con si anda la economía, estos se quedan a vivir. Estrellaron la economía y de la oposición no hay nadie, no juntan once enfrente. ¿Entendés? Entonces, ¿qué es esto? Estrellaron la economía. Y sí. Si tenés que ir al Fondo Monetario, vos te vas al hospital a ponerte un decadrón y te ponen una quimioterapia es porque hay algo que no estábamos sabiendo. Hay algo que no estábamos sabiendo. Hay cosas, hay frases, ¿viste? Yo creo que la frase de María Eugenia cuando dijo, él no podía decir la verdad porque si no nos daban crédito, yo creo que adentro debe haber hecho un ruido también, ¿viste? Porque, porque, que estamos, que somos los nuevos los que decimos la verdad, todo la verdad, porque los tipos de la verdad que ponen la cara y la ponen, porque Marcos Peña está ahí lleno de bifes en el Congreso y va, que no es un tipo que... ¿Lo invitas al asado, Marcos Peña? Sí, para cargarlo. No, para, no, para, para, para... Siempre cuando hay alguien así tan, tan canchero, el canchero siempre en las mesas nuestras siempre padece. Porque mi papá, ¿viste? Me decía siempre, después de darme el bife, me decía, el canchero siempre termina mal, cancherito. Y yo tengo la palabra cancherito, yo era un petizo medio canchero y todo me trajo, todo me trajo mil más, mucho más problemas que ser un tipo llano y normal. Mira, canchereada me parece que la, la, te esperan el doble a la vuelta de la esquina, ¿viste? ¿Pueses Marcos Peña es un cancherito? No, Marcos, están en un, están en un tema que o no entienden o piensan que somos, como, ¿viste? Que, 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 está todo bien, es un coso, no hay, no hay ni ganadores, ni, ni perdedores, ni vencidos, ¿viste? Ni ganadores, ni, no sé cómo te digo. Ni vencedores, ni vencidos. Ni vencedores, ni vencidos. No, sí, sí. Seguida sí, vas a ver cómo se juntan, porque el peronismo es como el mercurio, se juntan y de repente aparecen los mercurios, y en 2019 marchaste. ¿Viste? Decí que nos juntan 11 en frente, porque si no la tienen muy difícil. La economía manda en este país, nosotros ya lo vimos, Luis. Por eso no corremos. Los chicos chiquitos, en el 2001, yo ya había pasado el 89, entonces cuando yo veía que mis amigos salían corriendo, yo ya trabajaba en el 89, mucho, trabajaba desde los 14, tenía 19 años, ya, ya me ganaba mi plata, sabía luquearme, ¿viste? Cuando subía todo, la hiperinflación. Entonces a mí no me asustó y no me fui corriendo. Amigos míos que no habían vivido, que eran nenes de papá, a los 19 años, cuando vino el 2001, que no lo habían vivido, dijeron, esto es la debacle, y se fueron, y tengo amigos que están en todas partes del mundo, por lo menos 10 amigos que están en distintas partes del mundo. Acá, los chicos más chicos, están viviendo una eclosión también, ¿viste? Se están dando cuenta que es, que está pasando algo que no lo esperábamos. Yo, apelo a tu sinceridad intelectual, yo no creo que se hayamos esperado esto. Y aparte, pará, en muy poco tiempo, yo siento que los peronistas, hace dos meses, estaban 15 metros bajo tierra, o sea, los que están en la rosca, ¿viste? Los que estaban tratando de juntar, Pichetto, Solato, Urtubey, Uñac, ¿viste? Estaban, Uñac, de hecho, que para mí es el más pro de todo, me parece una mente brillante, porque lo conozco. San Juan, ¿no? Sí, San Juanino, el gobernador San Juanino, que lo conozco y hablo seguido con él. Se dijo, no, andá vos, Urtubey, el 19, andá a pegártela con Massachés y yo me voy al 23. Y ahora, no, ahora es el 19. Yo cuando veo... Muy politizado, ¿no? No, me encanta. Me apasiona. Cuando veo este laburo, yo trato de robar cosas. Viste que va a robar... Y hay algo que es muy, muy, muy particular en tu laburo, porque vos tenés la calle, de los 14 laburando, pero tenés esto, que podés hablar con Uñac y todo esto. Te llama Mauricio Macri ahora y te dice, ¿qué querés que haga? No puedo hacer otra cosa más que ir al Fondo Monetario. ¿Qué le decís? Ya fui yo. Yo estuve en la Casa Rosada. Bueno, mano con él. 2016. ¿Y? 6 y 7, 2016. Llevé un papelito escrito en mi casa. Todos los días escribía cosas, ¿viste? Entonces, el día que... Esto no lo conté nunca. El día que Marcos Peña y Aranguren hicieron aquella famosa cosa, estamos aprendiendo. Nosotros también estamos... Que fue una de las primeras cosas que le pegaron. Llamé a... Y a Riñón. De Mauricio. No pueden decir esto. Tienen que... Tienen que ser ganas de decir cosas. ¿Cómo se les va a escapar a esta tortuga? No les pueden dejar tantos pies. Viste. A la oposición de que no saben, que están improvisando sobre la marcha. El tema de las tarifas, viste. Subir el 1000%. Chacho. Con el bolsillo no se jode. Hagan otras cosas, ¿viste? ¿Y? Entonces empecé a escribir cosas. Todos los días escribía cosas. Bueno, te recibo. Le mandé un WhatsApp, me lo contesta. Así, perfecto. Y empecé a escribir. Todos los días escribía cosas. En el mismo papel. Escribía cosas por los costados, por los bordes para acá, por los bordes para acá. Y no lo pasaba un gozo. Y llegué con ese papel como minguito. Y lo saqué. Y entonces... Permiso. ¿Me puedo parar? Claro, obvio. Yo caminaba... Él estaba ahí sentado como voy, yo caminaba. Porque... Pero de corazón se lo decía. Te lo juro. Porque ahí, acá, nos va a todos esto, ¿entendés? Esto nos va a todos. Porque realmente íbamos para un lugar de mierda. ¿Viste? Pero ahora, estamos yendo otra vez para el mismo lugar. ¿Viste? El otro día, David Brieva me hizo un chiste al aire que nos dejó a todos pintados la cara. Llevo a un economista que el tipo era, ¿cómo raro en caso de crisis? Ahora que está la crisis, la inflación, que va a ir al 35%. Entonces el tipo decía, bueno, con la cáscara de banana, te lucharán los zapatos, con la hojita de la preto barba, la pasás por el jean y nunca pierdes el filo. Ah, somos Venezuela. Y todo el piso quedó... Y punto para David. Porque la verdad que están pasando cosas que en la Argentina que nosotros pensábamos que iba a venir, yo no las tenía previstas. ¿Qué te dijo? ¿Te paraste, cambiaste y le dijiste? ¿Y? Esto no puedo, esto no me sale. Él era... Ni bien había asumido, no sé si fue en marzo de 2016. Parate, hacer una cadena nacional. Lo mismo que dijo Melconian, te lo juro por mi papá en el cielo, por don Eduardo en el cielo, que fue exactamente lo mismo. Parate, hacer una cadena nacional y mostrar los números. Mostrar la bomba de tiempo, mostrar la bomba. Si te dejaron una bomba, mostrala, pero para todo el pueblo y seriamente. Que es una cuestión que yo me hago cargo de este revolver caliente, me hago cargo, perfecto. Listo, tengo huevos, tengo... Pero esto es así. Y la vamos a padecer. Y fue al revés. ¿Viste? Porque Durán Barbaro decía, no, está la revolución del amor, la alegría, el amor, el amor. ¿Viste? Los amo y los gritos y cosas y de repente se les escapó. ¿Le crees? A él sí. ¿Viste que el... Se lo conozco, lo conozco. Juan Cruz Avila, que es el mentor de La Señal y de este programa, me dice, no digas más esta pregunta. ¿Te compras el auto usado a Macri? Justo con los autos, Macri. No, no puedo grabar las manos en el fuego por nadie porque tampoco... Pero le creo porque lo conozco. ¿Sabes lo que pasó? Yo lo conté en tu programa. Yo era camarógrafo, ¿no? Camarógrafo freelance. Entonces alquilábamos nuestras cámaras, yo tenía unas cámaras que había comprado y vienen de la FIFA TV. Antes del de Falco, era un curro que tenía la FIFA. Alquilan camarógrafos argentinos, cámaras argentinas, vienen los dos periodistas ingleses a hacer el Boca River. Era toda una cosa sobre el Boca River. River era el River de Ramón Díaz que ganaba todo. Nunca estuvo mejor River y ganaba la Copa de Libertadores, el tricampeonato, la Supercopa, todo, todo, todo. Y recién había asumido Macri, era un desastre Boca. Un desastre. Le ganamos los campeonatos en la última fin. Un desastre. Vamos a hacer la nota y jugamos Boca-River. Vamos a hacer la nota a River. Vamos a hacer la nota a Boca. Entramos, el tipo lo sienta, Macri. Yo pongo la cámara, el tipo saca una maqueta. Y dice, hola, sí, ¿qué tal? Nosotros somos Boca, el club más grande del mundo. Esta va a ser la cancha de Boca. Nosotros vamos a tirar todos estos conventillos. Y yo estaba con el viewfinder así, entonces salía y decía, ¿qué mentiroso? Les está mintiendo. ¿Cómo va a tirar los conventillos? Es mentira. Lo matan. Acá vamos a hacer todos palcos, acá vamos a hacer todo, el caso de Casa Amarilla que está todo destruido, vamos a hacer un complejo espectacular para que entrenen un gimnasio cubierto para los deportes cubiertos. Vamos a traer al mejor entrenador de inferiores de la Argentina, se llama Bernardo Grifa. Y yo decía, qué mentiroso. Pero no está mentiroso. Y yo sabía, este tipo estaba muy mal Boca. ¿Entendés? Muy mal. Y vamos a sacar todos los años cuatro o cinco jugadores de las inferiores que lo vamos a vender al exterior en fortunas y vamos a salir campeón en el mundo por lo menos en cinco años tres veces. Le dijo eso. ¡Wow! De ser los ingleses. Y yo decía, qué chabón. Y yo guardaba la cámara y decía, este es un ladri que siga a este que vamos a salir campeón de toda la vida. Y lo hizo. Y lo hizo. Al otro año, Boca empezó a ganar todo. Vino Bernardo Grifa, saca, trajeron a lo del jugador argentino de Juniors, salió Riquelme, salió Bataglia, salieron los Samuel, trajeron a Tevez, ¿viste? Salían jugadores magallanes, como no sé, unos cángeles, salían jugadores por todos lados de Boca. Y salió campeón del mundo tres veces. ¿Viste? Entonces, ahí el tipo me cagó en esa. Yo tengo esa. Vos decís que estamos con la maqueta arriba del... Sí, estamos con la maqueta arriba de la mesa. Así que en este momento nos puso la maqueta. No, la puso en el 2015 la maqueta. Ya estamos, ya está... ¿Y ahora? Haceme los palcos. Arranca, arranca. Arranca con la maqueta. Viste, yo pienso que jugaban otra cosa. Jugaban al 2019 y ahora todo se apresuró. Pero el universo está así. El universo está muy rápido, muy melloso. ¿Te jude que tengan plata afuera, que digan, no la traigo? Jode, sí, full. Me recontra, jode. Sí, me jode. Me parece una obscenidad. Y más plantarse y decirlo. Yo sé que está declarada todo bien, pero no va. No va. No va porque después vos no podés... Dejás que te ataquen los que destruyeron el país. O sea, que Kicillof sea el inquisidor es... Pará. ¿Viste? Yo lo conozco, es un tipo brillante y todo, pero se mandaron 500 cagadas. Y nos dejaron el país que dejaron. ¿Cristina Kirchner es? La esposa de uno de los mejores presidentes de la historia de la Argentina. Que le tocó, le tocó en estado de emoción violenta manejar el país y... cuando teníamos todo para ser campeón del mundo y fuimos a jugar la promoción. ¿No es más que la esposa de? No, es un cuadro político todo bien, pero yo discrepo cuando dicen es una genia de toda genialidad porque si hubiera sido una genia de toda genialidad el país hubiera ganado, hubiera elegido bien los cuadros para las elecciones, hubiera hecho bien las cosas, hubiera seríamos Alemania, con las hojas que teníamos. de la rueda hacia un buen gobierno. En la Argentina de la grieta sos como un kirchnerista macrista. Sí, sí, entonces, sí, me putean, vos tenés que ver mi twiglag, te morís, Luis, te morís, te juro. te lo cambio por mí. Operador macrista, cobra de la SIDE, no sé qué, y por otro lado, sos un kirchnerista, te diste vueltas, Mauricio te quería, viste, salió con vos al aire, cosas, yo los conozco, a ver, los quiero, yo soy frigerista, yo por mí, yo frigerio, ¿cómo vamos a celebrar que a frigerio lo reincorporaron? Viste, frigerio nunca tenía que haberse ido de la mesa chica, o sea, ¿cómo van a poner, cómo van a definir la mesa entre este tipo que, que, que no es peyorativo, te lo juro, y por favor, ojalá que se entienda, realmente no saben que es un pobre, realmente no saben que es no tener para el colegio, o no, no sé, o cagarse de frío a la mañana y al colegio con escarcha, no, yo sé que no saben lo que es una garrafa, no lo saben, no tienen la mínima idea, está bien, vos me decís, bueno, ¿qué tiene que ver? es un tipo preparado, está bien, pero deben tener gente que se lo tiene que contar. Vos decís, la mesa chica no sabe lo que es un hombre. Sí, no, no, no. ¿Le ponemos nombres? Crecieron, no, no, crecieron, crecieron ricos y no es una falencia, yo se lo di, una de las cosas que estaba en el papelito es, vos naciste rico y no tenés culpa por eso, se le decía yo. ¿Y? ¿Viste? Y no, el tipo me escucha atentamente todo. Bravo decirlo, tipo, vos... Sí, vos no tenés culpa, vos... ¿Cuál es la culpa de que vos seas rico? Viste, si vos naciste rico, ¿qué va a ser? ¿Sos rico, Marion? Yo soy rico porque tengo... No, no me hagas... Pero la verdad, es lo que agradezco. Es una familia maravillosa. No es menor. Pero digo... Cuatro hijos sanos, sobrinos sanos, que nadie duerma al lado del garraf... Mi hermana durmió dos años en el garraf al lado de la cama. Dos años. Y es la persona más sonriente y menos rencorosa y menos resentida de la galaxia. ¿Viste? Y hoy la nena tiene 18 años y está muy insertada, muy bien, pero estuvo muerta 500 veces. Highlander nació así, chiquita así. Estuvo dos años en el garraf. Eso es vivir angustiado. ¿Viste? Cuando vos tenés uno que no la pasa, que tenés que ir al hospital, vos cuando pisás el hospital ahí te das cuenta y te acomodan todos los huesos y te das cuenta de todo, que es la verdad. Entonces, cuando no lo tenés y llegás a casa y están todos y los chicos estudian en los colegios que vos querés, se ponen la ropa que ellos quieren, comemos lo que nosotros queremos cuando queremos. Hay una tormenta y tengo un fuerte, ¿viste? Y las chicas y mis hijas tienen sus carreras que eligieron y trabajan y viven de eso. Puta, yo soy millonario. Yo soy rico. De verdad soy rico. Yo trabajo de lo que me gusta hace 25 años, ¿viste? Y vivo bien y sortié todas las etapas. Gozo de un respeto de mis pares, de mis pares la gente del palo, ¿no? La gente del medio que es, que no es normal para todo el mundo, ¿entendés? Porque yo lo fui, yo lo hice, lo hice todo y me jacto, hice toda la escuela, toda, entera, de asistente del asistente a empresario de medio, ¿viste? Escúchame, Marian, ¿qué es Tinelli? El conductor más importante de la historia de la televisión argentina. Un intuitivo, ¿sabes que Marcelo grababa a la madrugada y estiraba las cosas y le hacían, ¿viste? Porque no entraba el programa y el tipo estiraba y esa parte que el tipo estiraba sin minuto a minuto al otro día hacía 35 puntos de rey, hacía 30, 31, 32, 33, 34, 35, 33, ¿entendés? A las 3 de la mañana, con el minuto a minuto, todos hacemos maravales, sacamos, ponemos, qué grosso, ¿cómo lo sacaste? Sí, sí, me estás encantando, se destruye, tenés enfrente a Jope que le hacía 21, 4, ¿viste? Entonces sale otro participante, pero era la madrugada el tipo hacía eso, ¿viste? Y cómo intercambiaba a los chicos, a mí me interesa mucho la parte comercial, ¿viste? Mucho, yo no puedo soportar cuando tiran los chivos, los descartan, los dicen todos rápidos, ¿viste? Los locutores dicen un té que te hace muy bien a la panza, odio eso, ¿viste? Porque, ¿qué estás vendiendo? El tipo está poniendo guita en tu programa y vos estás tirando una, y Marcelo tiene una cosa con los chivos que es tremenda, que es alumno del número 1 que era Gerardo. Claro, ¿cómo te llevas con Marcelo hoy? Muy bien, hablo, hablo bastante seguido, yo qué sé, yo me río, yo la capié, yo en el momento dije guarda que viene, guarda que viene, guarda que viene, viene, me fui, ¿viste? Y salté y bueno, y vino, yo la vi, no me hago el canchero ni nada, pero, ¿viste? Meter gente adentro, encima en plena ley de medio, era un quilombo. Hablás de Cristóbal. Sí, era un quilombo, y el tipo fue y se puso el socio con Cristóbal en plena ley de medio cuando en el 13, lo mismo, ¿viste? Él no estaba al aire, estaba yo solo, ¿viste? Al aire, me llamaban todos los días de arriba para sentarme, para decirme, ¿viste? Bueno, acá se va a pudrir todo, vos tenés que fumar con nosotros. Yo, no, yo estoy acá, yo soy de este hombre, yo fui un tipo, ¿viste? Yo estoy educado así, lo mismo voy a hacer con ustedes, si ustedes me tienen contratado al mismo día, yo, yo soy el caballo al lado del 13, yo soy, pero yo estoy contratado por este hombre que no está al aire ahora, yo no puedo traicionar y firmar un contrato, pero se va a pudrir todo, bueno, no sé, cuando me lo diga él, ¿viste? Se va a pudrir todo. ¿Qué pones en el hotel? ¿Vas al hotel y pones profesión? Productor de televisión. ¿Eso es lo que más te gusta? Sí, lo que más me gusta es hacer reír en el teatro, pero ya no lo hago más, pero porque es un sacrificio, no sé, tendría que hacer algo muy, muy, muy acomodado pero hacer reír en el teatro es una fascinación, vos cuando hagas tus monólogos, vos cuando empiezas a girar con el teatro que lo vas a hacer, o con tus charlas, ¿no te gusta cuando haces charlas el dominio, la fascinación del público ahí, no del otro lado? Vos hagas charlas. Soy fóbico ver gente, me da mucho miedo, me da mucho vértigo ver gente, me cuesta un montón. Yo cuando los tengo dominados es una sensación de placer comparable con nada, ni con la planilla de rey, timagrosa, ni nada, hablando de tele, ¿no? Cuando están ahí fascinados o en el silencio total de la cosa sentida que vos estás hablando y los tipos están así, un auditorio lleno de gente, ¿viste? Yo cuando hago la escena de la fundación de River, yo odio la escena de la fundación la gente que se va a sacar la foto y no pone un sope, ¿viste? Estuve en la escena de la fundación, sí, poné, meté la mano en el grilo y sacame una moneda para lo que sea, ¿viste? Entonces, yo soy bastante bravo en la parte de la subasta, soy bravo, le voy al hueso, mal. ¿Nombre? Así, ¿viste? No, todo con nombre, bajo, me tiro del escenario, voy por las mesas, sacale, dale, vamos, tete, pero antes de ser ese loco que lo hace medio jugando, pongo un video tremendo de lo que hacemos en la fundación y después apago y después apago las luces y me pongo una luz a mi solo, entonces quedan todos así y ahí les digo eso, ¿quiénes son esos que están ahí sentados? ¿Quiénes son ustedes? Todos multimillonarios, todos bendecidos por Dios, por su padre, lo que heredaron a fondo, ¿viste? Te meto. ¿Y quiénes son esos que están ahí? ¿A qué vinimos acá? ¿No vinimos acá a sacar una foto con Gallardo? Sí, también te vas a sacar una foto con Gallardo, pero si pasaste por esa puerta, tenés que poner la plata. Moria, la filósofa Bernácula, Moria Kazan, dice, lo contaba cuando estuvieron los dos en el programa, dice, no compro lo que vendo. Me parece muy impresionante esa fe, yo no compro. ¿Vos compras lo que vendés? Yo, es que yo soy el mismo, yo soy así. Yo soy, Moria, es, hace 27 mil años, tiene una cosa, tiene una carrera fascinante de muchas mutaciones, yo soy Mariano Yudica. La actriz, generalmente, tiene muchas más capas hasta llegar a la que es. Entonces, está bien que se saque, se saca, se desmonta y es Moria Kazan y no se compra ese cuento, pero yo soy este mismo que llora por un padre que está llorando al hijo y le pegan un tiro a la cabeza y lloro al aire y me descompongo, yo qué sé, y me pasa. O me pongo feliz porque un nene se pone los anteojos y ve, ¿viste? Y me emociono y yo soy ese, o me río con un chiste, o hablo de fútbol y me prendo fuego. O decís que me impactó pena de muerte en un momento. Y a mí el violador seguido de muerte y el violador de menores, ¿qué crees que te diga? Pena de menores. Sí, sí, tendría que estar institucionalizado grosso. Aparte, lo dicen todos los psiquiatras del mundo, que son tipos que no, no es una enfermedad, es una patología que los tipos tienen, no es que está enfermo, póngalo en un pabellón de enfermo, no, es un tipo que no se recupera más, sale y vuelve a violar y de hecho están todos los casos que están ahí y de solo decírtelo me corta el aire con hijas mujeres y demás, con sobrinas y con todo, sobrinos, porque no discriminan nada. Escuchamos casos últimamente que son, ¿viste? Un profe mío de la facu cuando alguien... Seguramente está mal decirlo en los medios como comunicador, pero como yo no soy periodista, no sé, soy mariano, yo qué sé, yo soy mariano yudica. Un profesor que tenía un derecho penal cuando estudiaba cuando había alguien que decía esto decía, fenómeno, ¿usted gatilla el revólver como verdugo? Bueno, es lo mismo que el médico que va a hacer el aborto, fenómeno. ¿Quién va a ser el... ¿Quién va a meter el cosito con la de la de la... ¿Quién va a hacer? Es una dicotomía moral tan fantástica, pero alguien lo tiene que hacer. Si vamos a poner el aborto legal, va a haber médicos que lo van a tener que ejecutar a cara limpia y todo y lo van a ir a putear la Cecilia Espando y lo van a aplaudir las Dolores Fonsi. ¿Qué va a hacer? ¿Pero que hay que hacerlo? Hay que hacerlo. Pero concretamente, ¿Gatillas? ¿Yo? ¿Mariano? Pero gatillo y me lo tienen que... Le arranco el corazón a... Pero le arranco los huevos a patadas. No, primero que me toco porque no... No, sí, claro. Pero yo y todos los que están acá y salís a la calle y le preguntás y el 99% uno te va a quedar a hacer un progre y te va a decir no, hay que reincertarlo a una sociedad y huerra porque coso, porque no... ¿Quién sos vos para matar? La justicia... Flagrancia, lo agarraste, todo un po... Mangieri, todo rajuñado, toda la chica en el Seamse, en una bolsa de basura en un contenedor, pero ¿sabés qué? Ahora ese bibliotecario no sé qué está en la cosa. Contámela. ¿Y la madre? ¿La hija violada en una bolsa de basura? Pero me... No, pero sin duda, no tengo duda. Yo y todo. Mirá que Charly es un tipo progre, ¿eh? Es progre, es un tipo progre. ¿Me lo dijo al aire a mí? Sí, claro. ¿Me lo dijo al aire? Con mis propias manos. Con mis propias manos, Lomar. Yo lo entiendo y es... Más vale que si uno piensa en un ser querido en esa circunstancia. Es que el hijo es otra fibra, Luis. Sí, claro. El hijo es otra fibra. No te estoy ni... me acabando ni nada. El hijo es una fibra que es irreal hasta donde puede llegar. Irreal. Con un full en un partido de fútbol. Atrás del alambrado te da ganas... Te querés meter como esos padres que yo los odio y a veces estás agarrado al alambrado en un partido y cruzas a tu hijo lo revolean y te da angustia. Una vez... Mirá lo que me pasó. Una vez estábamos en un pelotero con Bernarda, mi hija Bernarda que es la chef y el pelotero tenía un tubo arriba que tenía una burbuja donde los chicos se asomaban y me salvaban a los padres. Viste, subía subía en un subido y estaba ahí arriba. Entonces yo lo veía y yo estaba asomada en el coso así saludándome a mí y viene el tronero negateando por acá y le muerde el cachete pero así. Todo es... Adelante mío como en una película. No, no, no. Me metí por los túneles para sacarla. Te juro que fue una angustia. Así que imaginate... No, no, imaginate no. No nos imaginemos. No transo con eso. Y estoy seguro que toda la población de la Argentina piensa lo mismo. No, de la Argentina y de todos los latinoamericanos y toda la gente que por razones de... No, no iba a decir una cosa pero que no... ¿De qué? No, 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 no. Yo estoy seguro que sí. Estoy seguro que el 98% de la población te dice a esos... ¿Viste? En la cárcel, ni en la cárcel los quieren. Es una afrenta tener un violador de un menor en la cárcel. A propósito de gente de derechos humanos, M.D. Bonafini es? Hoy es una señora que es una activista política pero fue una... una revolucionaria con los derechos humanos y una madre buscando... buscando justicia que conmovió al mundo entero y fue cabeza de compañía de un grupo de héroes de la patria buscando la verdad por sus hijos. Fue... fue... fue una gran... gran líder de una cosa que dio vuelta al mundo porque... porque se... se metieron directamente con el diablo. Directamente. ¿Viste? Con una espadita a pelear contra el diablo que era la dictadura militar del 76? ¿Viste? Y las que siguieron. Y... y contra eso todo mi respeto. Lo de ahora, bueno, es una... es un final muy maradoniano también. ¿Viste? En Maradona del 86 y esto que a veces viste muerde banquines y dice cosas y todo pero tampoco no creo que tampoco todo el mundo todo el mundo la quiere a Eve por lo que fue y no por lo de ahora inclusive los que están cerca de ella. Siempre. ¿Qué cosa no sos que darías un año de tu vida por ser? ¿Un año de mi vida? ¿Solamente? ¿Qué cosa no sos? La inversión es tuya. Las LEVACs están dando el 40. Me gustaría ser profesional del derecho y la psicología. Me gustaría ser profesional del derecho y la psicología. Yo estudiaba periodismo y abogacía a la vez. Y el orgullo de mi papá de mi familia de Mariano estudia dos carreras y yo trabajaba en una revista de rugby que escribía periodismo deportivo y era un enfermo. Y en segundo año de las dos carreras dejé. Me metí en el banco y empecé a hacer una carrera en el banco don Alfredo Piano me tomó como su pollo me empezó a poner en lugares claves me mandaba a hacer viajes afuera para instruirme. ¿Te arrancaste? Arranqué vendiendo dólares sí sellando boletas de dólares que vendían otros. Después empecé a estudiar a prepararme después era un tipo importante en el mostrador después hice un curso de monedas de oro de numismática todo de monedas y barras de oro y manejaba también el oro en el mostrador después fui a la mesa de dinero después me hice un experto en dólares falsos y iba a revisar dólares al banco central llamaban a Alfredo me manda al pibito me manda al pibe al banco central por dólares rotos y comidos por la rata y la humedad y todas esas cosas ¿y qué tengo que mirar para ver si el dólar es falso? No, es un golpe de vista ese es práctica es práctica pero a mí el viejo el viejo perdón Alfredo me mandaba y me decía andate a yo qué sé no sé a una dirección que era un amigo que cobraba y estaba la Thor viste de un tipo de don Jaime Levy no sé que había cobrado una cosa el tipo se sentaba ahí y yo me ponía enfrente ¿qué miraba a los falsos? Malo, todo lo contaba tenía que contar un palo verde y estaba todo mirándolos y lo contaba y lo miraba y sacaba si había uno malo tú, malo ¿qué te pasaba en el cuerpo viendo un palo verde? era 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 un juego viste era un juego lo sentía totalmente natural ¿viste? ¿un palo verde? ¿un palo verde? no, tuve tres palos verdes así tres balas así trum, trum vamos rompiendo todo vamos acá hay 999 vamos de vuelta no, me voy a loco ¿qué es la guita? verlo la plata es una energía muy, 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 muy muy poderosa que si no se la mueve y no se la celebra se va si no se si vos no celebrás el dinero y la entrada del dinero y se empieza a ir hay que celebrarlo hay que hay que hay que hay que tratar de compartirlo cuando uno tiene no hay que ser culposo cuando uno tiene mucho porque uno trabaja mucho entonces no hay que culparse que es una cosa muy común que nos pasa a todos los argentinos más a los italianos nos pasa mucho con el tema del dinero y tener mucho es ¿cómo yo voy a tener esto? mi hermano va a tener esto entonces no me lo merezco no me lo merezco el no me lo merezco yo traigo dos años de terapia con el no me lo merezco tanto celebrar es compartir celebrar es compartir absolutamente no es imposible tomarte un don periñón vos solo no no yo no lo comprendo no lo entiendo el tipo que dice vamos con mi mujer me tomo un don periñón viste yo en mi casa nosotros tomamos esto y viste a lo mejor tu hermano está con rama caída yo si no festejamos todo a mí ya me hace ruido y después bueno nada ponerle ponerle precio al valor es una cosa muy importante que es lo que te lleva a perder la culpa por el dinero ¿todo se compra y se vende? no no todo no todo no todo no el amor el amor filial no se compra y se vende el amor el amor fraternal de fratel y de hermano ese no se compra y no se vende eso eso es un eso es un valor que hay que cuidar mucho 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 la familia y los seres queridos es un trabajo muy importante por lo menos para mi vida así se lo bajo a mis hijos así no lo bajo mi padre así lo bajo a mis hermanos a sus hijos y así somos cuando estamos juntos somos una energía muy poderosa cuando están los primos juntos nosotros lloramos con mi hermano aparte de que estamos en pedo pero lloramos nos vemos y lloramos de cómo se quieren de cómo se exaltan de cómo se celebran sus cosas se festejan su grupo de chat las cosas que se dicen el amor con que se festejan las cosas se van a tener para toda la vida o sea esos chicos están salvados de equipo para toda la vida son una banda hermosa mi hermano tiene nueve hijos mi hermana tiene seis yo tengo cuatro mi hermano Gastón tiene cuatro entonces es una banda que van a estar así toda la vida y lo fuimos curtiendo de una manera muy viste muy genuina juntarnos para celebrar a los muertos es Coco ¿entendés? yo por eso no lloraba en Coco porque todos lloraban alrededor mío nosotros los muertos lo tenemos ahí y lo celebramos y lo recordamos y hablamos de las anécdotas de papá de mamá y siempre que nos tomamos dos copas de mamá mi hermana saca una anécdota nueva de papá ¿te acordás cuando papá? y están ahí escúchame María vos hablás mucho de tu viejo te vio qué palabra de mierda ¿exitoso? sí me vio exitoso cuando iba al banco él quería que yo sea abogado y todo pero cuando iba al banco y me veía a mí me gustaba mucho la pincha y yo era un enfermo de la pincha y siempre venían los pincheros a venderte la pincha ahí pincha de afuera ¿viste? entonces yo me vestía mejor que el hijo de piano era una cosa media ridícula entonces mi viejo me veía todo empilchado con la corbata yo tenía 19 años 20 años nada más que mi papá que mi hermano más que todo y mi hijo entraba al banco y esperaba ahí en la recepción entonces lo llamaba y aparecía yo que salía de la mesa que estaba enloquecido ¿qué hace el viejo? no, no, quería verte bien muy bien muy bien muy bien o de repente estaba en el mostrador yo ya manejaba el mostrador o sea ya no hacía boleto estaba atrás manejando con Alfredo Piano y él pasaba cuando estaba el mar de gente comprando hora él pasaba por atrás y me miraba y tengo esa imagen que no sé si es de mi viejo vivo o de mi viejo muerto de mi viejo ángel pasando por atrás con una sonrisa gigantesca entre medio de la gente y yo siguiéndolo viste yo haciendo una cosa con un cheque y todo y diciéndole viste seguí viste y tengo esa imagen de la imagen de mi viejo viniendo a ver al trabajo es esa imagen entre medio de un montón de gente diciéndome hijo de y yo llegaba a mi casa y decía ¿y vos dónde aprendiste manejo una computadora? estaban las computadoras nada papá estás ahí aprendete tenés que aprender si no te comen y qué haces las cotizaciones las cosas del mundo están Reuters viste no estaba Bloomberg todavía estaba Reuters tengo Reuters ahí me fijo y la moneda de oro ¿cuándo aprendiste? viste en muchísimas situaciones y en muchísimos señales una de las cosas más maravillosas de estar tranquilo y con pocas voces en la cabeza y poder y poder estar elevado es es que te permite ver señales todo el tiempo cuando vos estás conectado y estás y estás enganchado anclado arriba viste que tratás de es muy difícil por el país que vivimos es una locura nuestro medio que está lleno de vanidades y de cosas que te hacen estar a tierra y con la guardia alta pero pero cuando uno eh ancla arriba y todo enseguida los ves viste enseguida ves señales y entonces yo tengo tantas tantas señales y tantas cosas para dar fe que se te podría hablar tres horas ¿entendés? de que está la vida eterna y que te quedes tranquilo y y que no te y que de partir prepara todo hace todo y cuando toca nos vamos más los que tienen agonías yo cuando me puse de novio con Romina yo yo cuando tuve la agonía y mi mamá no entendía por qué me pasaba a mí por qué me elegía a mí ella que se quede Mariano viste en la cama postrada que le dolía el viento que entraba por la ventana le dolía a mi mamá viste de la tomada que estaba de hueso tomaba morfina todo y hablábamos y hablábamos y ella me elegía a mí que se quede él quédate vos tirame por la ventana me decía vos sos el único que me podés tirar dejate de joder mamá que no pasa nada dale viste ya eran todas charlas yo me iba viste entonces dije por qué me pasa esto a mí viste la puta madre que no es título de qué cuando yo me puse en el viento con Romina lo primero que yo tuve que hacer por esa chica fue hacerle un curso intensivo de agonía de pariente que era su padre que tuvo una agonía muy parecida a mi mamá y todo lo que yo aprendí de eso se lo pude bajar a ella y le mitigué una situación que para el tipo que no está preparado es devastadora devastadora pregunta de un pibe de 12 también medio borracho yo no agnóstico no, no borracho nosotros dos el padre yo agnóstico él profundamente creyente y el pibe 12 Gerardo era un agnóstico que me ponía contra las cuerdas no sabe cómo me bailaba este pibe dijo algo si Dios existe Dios existe para vos sí ¿por qué tu vieja sufrió? no lo voy a averiguar lo voy a averiguar arriba lo voy a averiguar arriba las cosas todo tiene un para qué sufrió para que yo aprenda lo que es el sufrimiento y se lo pueda comunicar a otros ¿sabes por qué yo me conozco con Pedro Alfonso? que es un chico exitoso y todo porque era un asistente el asistente era asistente era un pibe que no estaba ahí no tenía contrato lo iban a rajar y todo y un día lo encuentro llorando en la puerta mal yo entro y me hizo esas cosas viste yo enseguida yo soy muy de los pendejos a mí me gusta mucho promover pendejos y darle bola viste en la tele más que nada entonces ¿qué pasa? no, no tengo un problema no, está todo bien yo estaba allá en la cocina de la yoga yo estaba bien en la empresa ya no, mi vieja tiene cosas tenía lo mismo que mi mamá lo mismo exactamente lo mismo y todos los días le daba un consejo hace esta cosa ponete al día háblale a tu mamá ¿cómo está? ¿cómo está? y empezamos a a abrir una relación a partir de eso y yo siento que para mí eso fue para mí para mi crecimiento personal ¿por qué mi mamá tuvo que hacer eso? porque tuvo que enseñarnos a todos nosotros muchas cosas a toda nuestra familia muchas cosas que a lo mejor todavía no habíamos aprendido para poder seguir en esta vida última dice Woody Allen solo hay dos cosas importantes en la vida una es el sexo de la otra no me acuerdo el amor familiar el amor de la familia es lo único que te va a salvar es lo único que al tipo más bravo más solo más más encriptado psicológicamente que se cuestiona todo lo único que el tipo quiere es dar un abrazo a mamá que tu hermano te llame eh tomarte un vino con tu papá yo daría todo lo que tengo todo lo que tengo por un segundo a mi mamá y a mi papá todo lo que tengo pobre me quedo de cero por un segundo a mi papá y a mi mamá deciles lo que les dirías acá estoy continuando su legado ejecutando lo mejor que puedo la partitura que nos dejaron a mi y a mis hermanos para para hacer de nuestros hijos gente útil para la sociedad querida y que den amor a la gente acá estamos decíndolo de lo personal me importan muy poco siempre me dejaron hacer lo que yo quise bueno andá que tenés andá a dormir que tenés que hacer mañana temprano involucrados a la noche polémica podés dejar de hacer éxito gracias a dios me gustó gracias a dios igualmente te quiero te respeto mucho y te admiro mucho gracias igual siéntelo en la cara que terminada esto es Luis Navarrete entrevista hasta mañana gracias a dios